Voy a dejar caer un nombre sin comprometerlo mucho porque acaba de firmar con una organización de Japón y es Michael Franco. Y he estado hablando bastante con Michael Franco en los últimos dos meses. Él consiguió el contrato con un equipo de Japón y está buscando ahora mismo como el permiso de ellos para que lo dejen jugar. Tiene mucho deseo de jugar aquí con el equipo. Gracias, México, por la introducción. Primero que todo, contentísimo de estar de vuelta en el país. Y contento de ver a todos los partidos, más caras familiares, mucha gente con la que yo tuve una relación muy buena. Bueno, yo estoy bien contento con lo que he visto. Hemos tenido más resultados negativos que es una cosa que tú no quieres ver. Tú siempre estás, ¿cómo decir? satisfecho, como tú tienes un récord de 4 y 7 con ese partido. Pero estoy contento con muchas cosas. Quizás lo del récord es lo que más me tiene en el lado de la decepción. Pero con el núcleo que tenemos, con el staff que tenemos, con el dirigente que tenemos, estoy muy contento. Yo pienso que el proceso que hemos tenido es bueno. El núcleo que tiene el equipo ahora mismo es muy bueno. Tenemos una rotación, vamos a decir, estable. Y que ha tirado la bola, vamos a decir, de una manera buena. Tenemos muchas piezas en el bullpen. Han enseñado cosas buenas. Han enseñado un gran futuro para los leones del escogido. Y ahora mismo para estar funcionando y darnos partidos para ganar. Tenemos un line-off que ahora mismo se ve con profundidad. Los primeros dos días no nos veíamos quizás con la profundidad que nos vemos hoy en día. Porque no había entrado un Jordani Baldefin, un Alelin Rodríguez. No teníamos Alex Hedori. Porque específicamente en ese caso teníamos un importado que iba a llegar a jugar shortstop. Y como esos casos que pasan, ahorita mismo que no pude revelar algún renom, se cayó al final. Y entonces nos quedamos ahí con un importado menos para empezar en el line-off. Pero ahora mismo el line-off está muy profundo. Yo me siento bastante bien. Así que más optimista con las cosas que han pasado y con mucho positivismo con las cosas que han pasado. Que es el lado quizás de la decepción. Pero el récord pudiera ser mejor. Uno siempre piensa eso. Pero estoy contento con lo que he visto hasta ahora con León. ¿Cuál es el sentido? Sí, es muy buena pregunta. Nosotros sabemos que el relevo iba a ser un tema. Siempre lo es, la ley del viernes. Y uno de los trabajos que tuvo nuestro pitching coach, Frank González. Uno de sus pitching coaches, Eduard Ramírez y Alex Concepción. Era de distinguir esas piezas y no ayudar en una temporada regular en diferentes partes del juego. Yo pienso que el dirigente está haciendo un buen trabajo con usar diferentes piezas en diferentes partes del juego. No solamente iniciándose a un séptimo, octavo o noveno. A pesar de que lo que no le parezca ha sido utilizado como el cerrador mayormente. O para sacar el último ajo del partido muchas veces. Yo creo que él está mente abierta para usar también piezas en diferentes partes del juego. Dependiendo de quién venga en el line-off, pero para el equipo contrario. Una de las cosas que me llama la atención es tres importados. Bueno, cuatro que tenemos en el bullpen. Y muchos de ellos no lo hemos usado en una situación quizá de, vamos a decir, de alto level. Eso es algo que va a seguir pasando. Yo pienso que todo el mundo va a ir poniendo su forma. Yo, para mí, el bullpen de nosotros es prometedor. Siempre están las limitaciones. No sabes cómo no le parece el pitche un día, no está al otro día. Peguero, pitche, no está al otro día. Está también Javi Guerra, que lo tenemos en la categoría de importado. Pitche, no está al otro día. Y todas esas cosas hay que manejarlo. Son verdades en la liga de invierno y por eso es un animal diferente. Pero confío en la forma que Pedro ha manejado el bullpen. Yo pienso que en los inicios de temporada muchas piezas pueden cambiar. Eso es lo que está pasando ahora mismo con nosotros. Yo pienso que los lunes de el partido van a ir enseñando diferentes nombres en diferentes partes del juego. Así que estoy muy optimista con lo que viene para nosotros. Es una tremenda pregunta. Yo me distingo mucho con la liga. Hablamos de la magnitud que tiene un juego de pelota aquí. Cuando estamos hablando de 10 juegos, 9 juegos, 8 juegos, y hay una fanaticada que está en discurso con algunos resultados y está en la verdad apuntando a ser dirigente. Eso es algo normal. La fanaticada de béisbol globalmente bien apasionada y principalmente un equipo de la capital en Santo Domingo y la apasionada que está fanaticada para mí eso es muy familiar. Y pienso que es normal. Todo eso vamos a decir está en su derecho de estar ansioso por ganar todos los partidos. Eso es así que debe de ser. En el proceso de la temporada, yo pienso cuando un dirigente es contratado, el gerente y el cuerpo de la oficina tienen una visión con ese dirigente de cómo va a ser manejado el núcleo que se le va a ser entregado. Así que nosotros confiamos en ese proceso, confiamos en que el dirigente tiene la capacidad de poner al equipo en la mejor situación para ganar juegos. Y por eso nos mantenemos con el interés de Pedro López y nos confiamos mucho para que pueda llegar a los leones escogidos al campeonato número 17. Así que nosotros nos vamos a mantener firmes toda la temporada y nos vamos a mantener siempre apoyando a nuestro dirigente. Y sabemos que él nos va a llevar por una bruta minicera. No, yo soy un hombre de uniforme. Yo me siento incomodísimo con esta ropa, con toda esta rama. Yo no soy, yo se lo di a los muchachos, yo tuve el chance de hablar con el equipo un poquito ahorita. Y yo soy una persona de uniforme. Y me gusta tirar prácticas, dar a fondo, hacer todas esas cosas. Pero la misión mía no es esta. La misión mía no es poner un uniforme este año. O sea, poner las cosas a las que se hablaron. Yo ahora mismo, yo no tenía planes de estar aquí en República Dominicana. Yo quería estar en una serie mundial con ella aquí en Nueva York. Pero cuando se habló de venir para acá y hacer este trabajo, de la forma que se habló, era sabiendo que la pasión que yo tengo por los leones de corrido, la pasión que yo tengo por la liga de invierno en la República Dominicana, por el grado de competencia que nosotros vemos aquí, yo pienso que para mí nada más es agradable ser parte de los leones de corrido porque después de dirigir, incluso yo formé parte del grupo de la oficina aquí un año. Y bueno, así hablamos de hacer este trabajo, pero no era nada que en algún momento yo me iba a poner el uniforme o que iba a ayudar a cochar ni nada de eso. Yo pienso que esto está totalmente fuera de la ecuación. Como yo he hablado ahora mismo de que podría ir a mi amigo aquí. Nosotros tenemos un gran dirigente con el que confiamos bastante y que sabemos que nos va a llevar a nosotros por una luta a ganar. Hay muchos que van a atrepar a la República Dominicana. Incluso la calidad de nuestro importado ahora mismo es esa. Muchos de ellos van a atrepar a la República Dominicana. Ben Ruppet, que pertenece a los Yankees de Nueva York, solo va a primera mitad. Javi Guerra también va a primera mitad, quizá un poquito más porque llegó tarde. Pero después los abridores, Mark Hall, Josh Smith, Humberto Mejía. Esos muchachos están por la temporada completa. Los relevistas Ryan Dole, Trey Wingenter, Pat Rutuolo, también están aquí por temporada completa. Así que, sin limitaciones. Javi sí tiene sus limitaciones perteneciendo a Tampa. Para nosotros tener ese permiso de un lanzador que está en el roster con ellos, que incluso estaba en el taxi para los playoffs cuando estaban. Uno tiene que comprometerse así. Eso pasa, yo creo que todos los equipos aquí pasan por eso. Si yo pasé por eso como dirigente. Y eso hay que manejarlo. Y algunos de los muchachos que tenemos en calidad de nativo también tienen sus limitaciones. Como el caso de Pegueros, Paredes. Que por eso tenemos el permiso, porque ellos tienen sus limitaciones. Pero después ahí todo el mundo está aquí entregado con su equipo. Yo pienso que han establecido una muy buena cultura en ese clubhouse. Es algo que nosotros hablábamos hace un ratito sobre eso. Todo eso va a seguir mejorando aún más, yo pienso. Porque vamos a tener más integraciones. Y muchas de ellas han sido parte de los Leones del Escogido. Y han sido parte del campeonato. Y yo pienso que ellos van a compartir mucha de esa experiencia con el grupo que está aquí ahora mismo. Que está ya con el pie en el acelerador. En el juego número 12 que va a ser esta noche contra el Tigre. ¿Qué es lo que va a hacer con nosotros hace mucho? ¿Tiene la intención de mediados de noviembre o entre los 20 y pico de noviembre de estar con el equipo? Pero inmediata tenemos para el bullpen. Ahí está Jimmy Cordero. Está ahora mismo ahí en el clubhouse. Él se siente listo para estar en el roster esta semana que viene. Domingo Tapia va a estar en el roster también esta semana que viene. Así que vamos a tener ahí dos piezas más del bullpen. Erick González va a estar por aquí también en la semana. Él tiene pensado accionar posiblemente el fin de semana. Así que podría entrar al roster mañana si lo vemos en el roster. Bueno, el roster es después de esta semana. Yo pienso es mañana mismo, es mañana mismo. El roster es mañana lunes. Disculpen que llegué ayer de Estados Unidos y todavía estoy un poquito. Pero mañana él tiene pensado entrar en el roster quizá para ver si acciona el sábado o el domingo. Un Otto López vendría, vamos a decir, quizá la próxima semana se integraría al equipo. Francisco Urbáez, que pienso que a mediados de noviembre también lo estamos analizando, que son nombres que hemos visto en las últimas temporadas con el equipo. Y voy a dejar caer un nombre sin comprometerlo mucho porque acaba de firmar con una organización de Japón. Y es Michael Franco. Y he estado hablando bastante con Michael Franco en los últimos dos meses. Él consiguió contrato con un equipo de Japón y está buscando ahora mismo como el permiso de ellos para que lo dejen jugar. Tiene mucho deseo de jugar aquí con los leones. No ha jugado todavía, no ha vestido el uniforme después de que lo cambiamos para acá. Y él también podría ser una sorpresa, vamos a llamarle así, que accione con nosotros en estos días. Así que lo estoy soltando el nombre, pero es alguien que está esperando por su permiso. Así que si cualquier cosa pasa, yo pienso que hay un poquito de entendimiento.